A ti Virgencita, mi Guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente, y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte, el alma se inflama, tu nombre es arrullo, y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave, que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas, por patria nos diste este lindo suelo, y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo, yo sé que en el cielo escuchas mi canto, y sé que con celo nos cubre tu manto, Virgencita chula, eres un encanto, mi Virgen morena, mi Virgen ranchera, eres nuestra reina, México es tu tierra, y tú su bandera. Voz y edición, Sergio Armando Rodríguez Ortega, Chihuahua, México.